Dadas las caridades, en este preciso momento pasamos a preguntarle a las partes si han llegado a algún acuerdo en este proceso. La víctima, el imputado, ya llegaron a algún tipo de acuerdo. ¿Qué exige la víctima? Lo que usted me quiere decir es que si el imputado no está dispuesto a pagar la cantidad que usted exige no habrá acuerdo. Y el imputado que dice que de esa manera no habrá acuerdo, yo le voy a permitir, antes de que le mantén un acta de acuerdo o de no acuerdo, que ustedes se den la oportunidad de conversar cinco minutos. Y así podrán resolver cualquier situación que impida la posibilidad o la imposibilidad de que usted llegue a un acuerdo. Pero antes de que ustedes salgan deben de tomar en cuenta que para llegar a un tipo de solución alterna, ambas partes deben de estar en la disposición de transigir, de realmente llegar a esos puntos, a esos niveles, que permitan satisfacer los niveles de justicia para ambas partes. Es decir, que ambas partes queden complacidos con el acuerdo al que vayan a arribar. Pero que dicho acuerdo esté sustentado en aspecto de posibilidad. Es decir, que ustedes sepan que a lo que se van a comprometer, usted imputado a lo que se va a comprometer, usted lo pueda cumplir. Y usted víctima, que las exigencias que usted esté haciendo estén dentro del marco de lo que pueda permitir subsanar cualquier año de prejuicio que usted haya sufrido, pero dentro de lo razonable y lo proporcional. Así que las partes tienen la oportunidad de tomar cinco minutos para que se sienten a discutir esos aspectos. Pero espero en cinco minutos para decidir si levantamos acta de acuerdo o de no acuerdo. Gracias.